alerta máxima impactantes imágenes de los tornados que azotaron varias ciudades en china en contenido viral te contamos todos los detalles de esta lamentable noticia no te vayas y suscríbete para que los descubras china ha lidiado con una de sus temporadas de lluvia más devastadoras luego que seis potentes tornados afectaron la región en cuestión de días la ciudad de wang su en el sur de china reportó grandes daños en la infraestructura pública y en muchas viviendas debido a un violento tornado que pasó por el territorio sin dejar afortunadamente víctimas autoridades locales detallaron que el fenómeno ocurrió en la noche del jueves 16 de junio cerca de las 19 20 horas siendo la localidad de taiping una de las más afectadas más de 5 mil personas quedaron sin servicio eléctrico y varias brigadas trabajaban en las labores de recuperación mientras se avanzaba en la evaluación de los daños crees que se puede evitar la formación de tornados cuéntanos en los comentarios imágenes y vídeos compartidos y viralizados en las redes sociales muestran una gran cantidad de árboles arrancados del suelo vehículos destruidos y casas con importantes deterioros un testigo dijo vi el tornado remolinándose en la carretera y dirigiéndose hacia el metro el viento era fuerte el cielo estaba negro y había relámpagos fue realmente aterrador aunque el tornado desató el pánico en la ciudad hasta ahora no se lamenta la pérdida de vidas humanas guang su y otras grandes ciudades del sur centro y este de china sufren por estos días el embate de tormentas fuertes y lluvias torrenciales que desbordaron muchos ríos causaron inundaciones deslaves y derrumbes de edificios con saldo de muertes y daños materiales tras su paso se observa cómo va destrozando todo el sistema eléctrico mientras que el 25 de junio se registró otro en la provincia de jilin donde se ve como arranca los postes de electricidad y arrasa con todo su paso igualmente este sábado 2 de julio se reportó el sexto tornado esta vez en la región de chava llevando consigo diverso material que es lanzado por el aire cuéntanos qué opinas de estos sorpresivos tornados nocturnos en china suscríbete comenta y comparte con tus amigos hasta pronto y